Este programa es presentado por Caligaris Italian Furniture En Biscayne Doralee Pinecrest Boga Style Home Contemporary Living En Aventura Doralee Pinecrest Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a todas las personas que nos sintonizan A través del canal 81 de Comcast, el venezolano TV También a la gente que nos ve a través de nuestra web www.elvenezolano.tv Y también a la gente que nos ve a través de nuestro canal en España y toda Europa www.elvenezolanotv.es Yo soy Laura Estrada y esto es Chic Magazine Miami Una revista televisiva que te ofrece temas variadísimos Invitados especiales Siempre digo, hoy tenemos invitados súper, súper especiales Pero hoy de verdad quiero recalcar que tenemos invitados súper especiales también Bueno, comenzamos con una anécdota que quiero compartir con ustedes Hace unos días una amiguita que tengo, que ya es mayor de edad Pero aún sigue siendo jovencita Me dice que tiene un novio nuevo Y me pregunta Laura, ¿cuánto tiempo debo esperar para tener sexo con él? Yo quedé fría Pero esa pregunta me hizo pensar en cuál podría ser la respuesta correcta Y es que hay quienes les parece absolutamente normal tener sexo con un nuevo romance A poco tiempo de conocerse Otras, sin embargo, prefieren ir un poco más lento antes de dar ese paso Lo que sí es un hecho es que en la actualidad A los chicos hay que hablarles clarito Y mostrarles el panorama real de las causas y consecuencias Por eso, porque eso de exigirles que lleguen vírgenes al matrimonio Porque yo lo digo y punto Es lo mismo a cerrar las puertas de la comunicación entre padres e hijos Yendo un poco más profundo El estigma de quedar como fácil se ha reducido con el pasar de los años Actualmente la sociedad nos ha llevado a desenvolvernos con mayor velocidad Y esto incluye también el plano sexual No importa la edad porque esto también debe aplicar a mujeres hechas y derechas Lo ideal es conocerse bien Antes de tener sexo Y no quiero sonar a la antigua Pero si lo que estamos buscando es una relación que realmente valga la pena El tema de esperar no parece tan descabellado Si crees que el hombre con el que sales es el indicado Conócelo emocionalmente antes de descubrir cómo es en la cama Cuando esperas un tiempo prudente antes de tener relaciones con tu pareja Es menos probable que te lleve sorpresas al descubrir Que lo que él espera de ti y de la relación Es algo muy distinto a la idea que tenías en mente Y lo digo es por una como mujer Porque todas, todas, no importa lo modernas que seamos Queremos sentirnos respetadas y valoradas Sobre todo antes, durante y después del sexo ¿Cómo saber si estás en el mismo nivel si no has hablado de eso? Si ustedes dos no han compartido esa experiencia Mientras mejor lo conoces, menos te desilusionas El punto es que no sientas que perdiste tu tiempo al estar con alguien Que no buscaba lo mismo que tú Por otro lado, el lapso de espera para tener sexo con tu nueva pareja Dependerá de la personalidad y de cómo se sienten al estar juntos Es indudable que la química y la atracción que exista con tu nueva pareja Influye en el tiempo de espera para ese primer encuentro Sean dos semanas o seis meses el tiempo que decidan esperar Lo importante es que ambos se sientan cómodos con su elección Y que cuando llegue el momento estén conscientes De las implicaciones que conlleva el hecho De que comiencen a tener relaciones Ahora veamos qué opina la gente sobre este tema Por lo menos una semana Mira, tengo una hija de 16 años Y siempre las costumbres de nosotros Hay que esperar, ser madura para poder tener una relación Con respecto a una mujer que ya tenga una relación Debe de tenerse un tiempo de conocer a la persona A ver con quién se está enfrentando A ver qué... Porque a simple vista tú no puedes decir Si es la pareja para ti o no A veces tú ves el rostro pero no ves enseguida Pero en este país se usa mucho eso Entonces, pues... Pienso que no Depende de lo que tú piensas de esa pareja Yo pienso que si tú quieres tener una relación Tú sabes, fuerte y fiel Yo pienso que tienes que esperar un poquito de tiempo Antes de empezar a hacer tus relaciones sexuales Ah, como 10 minutos No se toma un café y cosas así Creo que es importante esperar Sobre todo para estar seguro De que es la pareja correcta Sobre todo para poder evitar Situaciones posteriores que puedan ocurrir Como enfermedades de transmisión sexual Realmente creo que no existe el tiempo Un tiempo definido Pero sí una confianza que te puede dar la pareja Para poder dar ese próximo paso Me dio mucha risa eso de los 10 minutos Pero bueno, siguiendo en esta misma línea de tema Quiero compartir estos datos Que le interesan tanto a hombres como a mujeres La aplicación de fertilidad Kindara Realizó una encuesta para revelar De una vez por todas Si los estereotipos sobre las mujeres y el sexo eran ciertos Para el estudio encuestaron a 500 mujeres Y le preguntaron ¿Cuántas veces a la semana les gustaría tener sexo? El 75% de las mujeres respondieron 3 veces a la semana Mientras que el 53% afirmó Que quisieran tener más relaciones que dicha cantidad Y un 13% preferirían tener sexo más de 6 veces por semana A las encuestadas también les preguntaron El factor clave para tener sexo con la pareja El 53% de las mujeres respondieron Que debe existir una conexión emocional Ya que es más placentera cuando se está compenetrada con alguien El 23.6% consideró que el juego previo También era un factor importante para entrada al sexo Y un 10% aseguró que la comunicación Era muy significativa en la relación Por último, las encuestadas le preguntaron ¿Qué hace que las mujeres tengan menos ganas De tener relaciones sexuales? El 39.2% aseguró que la principal causa es el estrés Mientras que el 28.2% Dijo que la falta de coordinación con su pareja Afecta mucho Buenos resultados Bueno, ahora comenzamos con nuestro recorrido Por la cartelera cinematográfica de Miami De la mano de nuestro querido Johnny Griffin y su Marquesina Extrema Hola a todos y bienvenidos a Marquesina Extrema Soy Johnny Griffin Y hoy en nuestro acostumbrado recorrido Por la cartelera cinematográfica Toda la acción con 13 Hours Basada en hechos reales y centrada en el asalto terrorista El consulado estadounidense en la ciudad libia de Benghazi El 11 de septiembre de 2012 Y el equipo especial de Fuerzas Especiales de Rescate La cinta dirigida por el taquillero Michael Bay Cuenta con un gran elenco Encabezado por John Krasinski Max Martini Y Pablo Kriber Y una buena dosis de acción y humor Nos llega con Ride Along 2 Después de que la academia de policía Acepta a Ben Interpretado por Hart Este se convence de que ha ganado el respeto del detective James Interpretado por Q Y que ahora podrá casarse con Angela La hermana de James Pero la única forma de descubrir Si Ben está realmente a la altura Es llevándole a patrullar con él Y le invita a hacerlo En un turno diseñado para aterrorizar al novato Y la aclamada musta Nos llega a la sala de cines de autor de Miami El film se desarrolla en un pequeño pueblo Al norte de Turquía En el que cinco hermanas huérfanas De edades comprendidas entre los 12 y los 16 años Pasan el verano en un jardín paradisiaco De risas y juegos inocentes Sobre las olas del mar negro Con los chicos de la escuela Sin embargo La condición de la mujer en el país No tardará en provocar rumores de inmoralidad Y escándalo de las jóvenes Así que sus familiares A través de la abuela y su tío Deciden hacerse cargo del asunto Esta magnífica película Es la selección oficial de Francia Para el Oscar como Mejor Película Extranjera Y el Power Theory recibe A una de las cintas más exitosas Del Miami Film Festival Kamikaze En el film Zlatán Un hombre oriundo de Karadzistán Se enfrenta a una situación extrema Hacer estallar un avión de pasajeros Que va de Moscú a Madrid Pero una tormenta de nieve retrasa el vuelo Y los pasajeros Son alojados en un hotel de montaña Hasta que pase el temporal Ese retraso obliga al terrorista Convivir durante tres días Con sus futuras víctimas Un grupo de personas Con una visión positiva Y optimista de la vida Y eso fueron los estrenos de la cartelera Para esta semana en la ciudad de Miami Ahora la elección solo depende de ti Recuerda, la cita es en Chick Magazine Los días jueves a las 5 de la tarde Y si deseas ganar entradas al cine Síguenos en Instagram Arroba Miami Extrema Y para conocer toda la movida cultural y artística Del sur de la Florida Los espero este sábado a las 9 de la noche Miami Extrema por El Venezolano TV Y si deseas volver a ver los trailers De las películas que mencionamos hoy Puedes hacerlo visitando la página MiamiExtrema.com En la sección denominada Marquesina O también pueden buscarnos a través De las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Como arroba Miami Extrema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!